Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanzi, estamos de vuelta en Bagrandt Story. Hoy tenemos que proseguir en nuestro viaje por las catacumbas, tenemos un par de puertas abiertas por aquí y otro camino por el otro lado. Y esto, ahora que lo estoy viendo, puede que sea la puerta de un taller, porque creo recordar que eran así todas. Y si es así, tenemos chicha de la que hablar nada más empezar. ¡Oh, uh, uh! Efectivamente, aquí se puede trabajar madera, cuero y bronce. Bueno, pues aquí lo tenéis, es un taller, ¿a qué bonito? No podemos sino subirnos en todo. Bien, talleres, cosas en común, todos los talleres son salas seguras, nunca hay enemigos, siempre hay un punto de guardar, siempre hay un arcón. Y siempre son muy bonitos y muy cucos. Lo más importante, en nuestro menú de objetos se desbloquean más cosas. En primer lugar, las opciones, creo que estaba aquí en Setup. Bien, correcto. Assemble Weapons, Attach Gems, Disassemble, perfecto. Con esto montamos armas, con esto les agregamos gemas, con esto desmontamos armas, las podemos cambiar de nombre, repararlas y combinarlas. Aquí creo que no vamos a poder combinar nada, ¿o no? Porque si se puede trabajar madera, cuero y bronce, pues no podemos combinar metales, que es lo que realmente se puede forjar unos con otros. Pero sí que podemos desmontar las armas que tenemos y ver cómo están hechas. Y lo de engarzar las gemas lo veremos ahora. Primero que me interesa es ver si puedo... Aquí está. La Fandango, por ejemplo, ¿vale? Todas las armas son de base, un filo y un mango, ¿vale? Y cada cual añade sus cosas. Clase y afinidad van determinadas por el filo y tipo va determinado por el mango. Las clases y afinidad, pues ya lo estáis viendo, ¿vale? Las clases son tipo de enemigo, las afinidades son elementales y los tipos son los tipos de daño. En clases tenemos humano, bestia, no muerto, fantasma, dragón y maligno, que suelen ser demonios. En afinidades tenemos física, aire, fuego, tierra, agua, luz y oscuridad. Y en tipo tenemos romo, afilado y perforante, ¿vale? Golpe, cortante y pinchar. Entonces, combinando todos estos atributos es con lo que hacemos nuestras armas, ¿vale? Por ejemplo, el Tobarish, pues tiene un filo que es un hacha de mano y el Wooden Grip, pues es una garra de madera, un mango de madera simple. Si tiene huecos para gemas, creo que no lo pone aquí. Pero bueno, eso lo vemos a la hora de ir a engarzar las gemas. En cualquier caso, bueno, pues esto es una cimitarra, esto es un... El Gastraf Bow, es un tipo de ballesta, efectivamente. Y bueno, lo curioso de... entre comillas, curioso de las ballestas es que la ballesta en sí cuenta como el arma y las flechas, los dardos, cuentan como... como el... lo diré, como el agarre. Como en lo que se pudieran engarzar las gemas. Porque es lo que determina el tipo de daño y el arma es lo que determina la afinidad y es lo que vas a estar usando contra el enemigo. Es una peculiaridad, pero claro, para que funcione el sistema de afinidades tiene que ser así. Aunque no tenga todo el sentido, ¿no? Que... que sea a las gemas a las que se engarce en... en los dardos, entre comillas. Y... y sin embargo en la propia arma. Bueno, pues... cositas, peculiaridades. Que no os rompa mucho la fantasía. Coño, el rapier lo tenemos a tope de Phantom Points. También esta y esta. Claro, porque hemos estado ganándolos con el... Claro, con el añadido este loco que tenemos. Lo llamo añadido ya porque es como van a salir los Chain Combos. Me sale por el Legend of Dragoon. Si no habéis visto esa serie, id a verla inmediatamente. Podéis pausar este vídeo, os tragáis los 40 capítulos de esa serie que es un flipe y volvéis. Aquí va Grand Story que ya habrá más capítulos y todo. Entonces, mira... Ah, sí que se puede ver. Mira, el clavo oxidado es una lanza simple. La Spiculum Pole. Y tiene un hueco para... para gema. Que ahora mismo tenemos un par de gemas solo para engarzar. El Pink Squirrel no tiene nada. La Broadsword no la llegamos a probar. Bueno, vamos a... Vamos a equiparla simplemente para que la veáis. Shandiguff. Qué bicharraco. Me molan los espadones de este juego. No se andan con tonterías. Este es el espadón más simple de todos. Es el mismo que estaba arrastrando a aquel muerto con un solo brazo. Tiene un rango bastante respetable, como podéis ver. O sea, me gusta. Realmente no creo que haya nada que me merezca la pena combinar. Pero podemos intentar combinar nuestros... A ver, claro, pero los tengo que separar. No, no necesariamente. Y a ver si a lo mejor podemos combinar... Ah, no, pero claro, la porra es de hierro. No puedo combinarla. Estaba pensando en que como hacha y maza son la misma categoría... Pues combinarlos y tener solo una en vez de tener dos. Pero claro, la maza es de hierro. No la podemos combinar en este taller. No hay herramientas. Entonces aquí realmente no creo que vayamos a combinar nada. Pero bueno, os puedo enseñar, ¿vale? Cómo va el asunto. Porque esto primero lo eliges. Te dice cuál va a ser el resultado. Y luego confirmas. Entonces, si yo por ejemplo quisiera combinar este par de armas. Una cimitarra con una ballesta. Este tipo de cimitarra con este tipo de ballesta. Porque cada arma con cada otra tiene una combinación diferente. Pues me daría una daga. Un cuchillo de batalla. Es un tipo de daga. Un arma de filo. Muy cortita. Tiene una esfera de ataque muy pequeña. Pero tienen un multiplicador de riesgo muy pequeñito también. Y la verdad es que vamos a usar una daga en nuestra build. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Si combinar el hacha, pues mira, me daría una porra de goblin. Que es igual que la maza que tenemos aquí de hierro. Con la lanza nos daría una espaza. Que es un tipo un poco superior de espada. Aquí parece que tiene menos fuerza. Pero yo creo recordar. A lo mejor me estoy confundiendo. Que la espaza estaba por encima en... No, puedo estarme equivocando. No, ahora mismo la verdad es que no me acuerdo de los cuadros de armas. Mira, esta combinación nos da una espaza también. En fin. De todos modos, como os he dicho. Pues visto lo visto, no vamos realmente a combinar nada. Al menos en este respecto. Materiales, pues como os he dicho. Ah, mira. A lo mejor sí que se pueden combinar los escudos de madera. Eh, el pelta y el bucle nos da un bucle. Es una pérdida. El pelta tiene un poco más de defensa. Y no ganamos afinidades de ningún tipo. No tenemos nada que ganar con el cambio. En armaduras... Tenemos muchas vendas. Y tenemos los snackers de bronce, es verdad. Que no los equipé. Si combino las vendas, vale. Si combinas el mismo tipo de objeto con el mismo tipo de... De material. Combinas las afinidades, por lo general. Vale. En este caso, pues como no hay muchas afinidades ni en una ni en otra. El cambio es bastante pequeño. Pero como os fijáis, esta tiene 3 de físico. Y esta 2 de físico. Y juntas se quedan en 4 de físico. Que es un poquito más. Sin embargo, de aire, tienen 5 de las 2 y no ganan nada. Y de las elementales, pues se quedan un poco con las peores. Entonces, realmente no ganas nada cuando son cambios tan pequeñitos. Esto te interesa cuando tienes dos armas, por ejemplo. Que tienen una afinidad fuerte o una clase fuerte. Pues ahí sí que te interesa combinarlas. Incluso si pierdes otras estadísticas. Me interesa combinarlo con los knuckles. Pues me da otros knuckles que son también de bronce. Así que no pierdo el material. Y recupero las afinidades que aquí tienen bajitas. Oye, pues me sale... No, me pasa que este tiene a tierra y agua 3. Y me quedo con el menos 5 de luz. No, pues mira, no me conviene. ¿Qué tal con la bandana? Se me queda en unos knuckles también. Y con los jerking también, supongo. Con el jubón. Era más que nada para ver... Si podía conseguir una pieza de equipo... De otro material. Que no fueron unos guantes. Pero bueno, pues parece que no. Vamos a ver. El tema de gemas. Algunos escudos que tienen huevo para gemas. Mira, el peltasil tiene huevo para gemas. ¿Qué gemas tenemos? Tenemos la Braveheart. Que no nos interesa porque es para armas. Y esta es poder contra no muertos. Que no nos interesa ponerle un escudo. Entonces nada. En los escudos lo mejor es poner armas con afinidades elementales. En la lanza. Podríamos poner en la lanza la Braveheart. Y golpear con mayor puntería. Da un poquito de afinidad a cada cosa. De clase... Un mínimo de afinidad a todo. La Iocus no la voy a poner en la lanza porque no quiero preparar la lanza contra no muertos. Como os dije, la quiero preparar contra dragones. Para no muertos lo más probable es que haga una daga. Entonces podemos poner la Braveheart en el Rusty Nail. Uy, espérate que no lo he aceptado. Y luego no la podríamos desequipar salvo en un taller. ¿Vale? También le podría dar un nombre propio. Me podéis dar nombres si queréis. Ideas de nombres para... En los comentarios. Me podéis dejar nombres que os molaría para armas de cierto tipo o cierto otro tipo. Y me lo pensaré. Ahora mismo, como no tengo ni hojas ni mangos sueltos, pues no voy a estar haciendo y deshaciendo. ¿Vale? Que tampoco es cuestión. Simplemente me voy a equipar con aquí que me estaba enfrentando a fantasmicos y demás, ¿no? Lo curioso es que luego digo, me voy a hacer una daga contra no muertos. Pero al final acaba siendo una daga contra no muertos, contra fantasmas y contra demonios. Porque como gana una afinidad a la luz tremenda, acaba valiéndote contra estas cosas. Sigamos nuestra aventura. Pero ya haber descubierto un taller es muy buena cosa. No me paraba a reparar el equipo. Pero bueno, tampoco es crucial. Estamos aquí en la oscuridad. Madre mía. Vamos a ver. Tú. Me has caído mal. Me has caído mal. Buena. Vamos. Uf, lentito. Pero bastó. Estos... Epa. Algún año me acostumbraré... Vale, estos son bloques que están bloqueados, valga la redundancia aquí. Esto sigue bajando. Esto se desplaza hacia allá. Esto acabará cerrando, me pregunto yo. No. No, esto no tiene pinta de cerrar. Ahí. Vale. Tengo que aprender a usar el mapa otra vez. Esto será una sala o dos cerradas por ahí. Y este otro conectará con el otro lado que no llegábamos. Del abismo este que se nos abrió por el terremoto. La puerta estaba oxidada y no se movía. Pero me imagino que igual que la otra, pues se habrá desbloqueado. Vamos a mirar primero aquí. Luego miramos para allá. Nos han cerrado la puerta. No voy a cambiar de arma por un murciélago. Pero veo que aquí hay algún caballero zombie que otro. Nuevas habilidades. ¡Uh! El primer break art. Y vosotros diréis. Pero Kanz, cuéntame. ¿Qué es un break art? Los break arts son habilidades bastante poderosas que cuestan vida para castearlas. Y que se desbloquean con el arma concreta que estás utilizando. Fuera de que uses o no uses combos. Cuanto más usas un tipo concreto de arma. Vas desbloqueando los break arts. Los puntos que nos faltan para conseguirlos. Nos los pone abajo a la derecha. No estoy seguro de a qué ratio se consiguen puntos. Si es por enemigo derrotado o qué. Una sencilla búsqueda de Google. Os lo puedo enseñar. A mí me da un poco igual. Lanza una onda sónica para destrozar al oponente en pedazos. La afinidad es la del arma. Y el tipo es perforante. Eso está bastante útil. Hay algunos break arts que tienen una afinidad concreta. De luz, de fuego. Que el tipo del daño cambia. Por ejemplo. Esto es un estoque. Pero si yo uso la cimitarra, la fandango. Que es de sobre todo daño de filo. De tipo afilado, de tipo cortante. Este break art usa daño perforante de todos modos. Sí que usaría la afinidad de la fandango. Eso está bastante guay. Porque te permite que si tú estás usando un arma. Por ejemplo. Bueno, en este caso una espada. Si yo estoy usando mi espada contra un enemigo. Contra el que es fuerte. Pero el tipo de daño cortante a ese enemigo. Tampoco le hace mucho. Con este break art le meto una hostia del copón. Con la afinidad a la que es débil. Pero con un tipo al que no es resistente. Entonces jugando con esas cosas. Puedes hacer cosas bastante guays. Aquí ya podéis ver que el daño es bastante decentito. Vamos a intentar meter un buen hostio en la cabeza. Y lo más molón es que los day guards suelen ser bastante espectaculares. ¡Bam! ¡Espabila, chaval! ¡Hotunch! Ni siquiera he podido hacer combo. Y bueno, nos cuesta vida. Eso es importante tenerlo en cuenta. Para combates de bosses y demás. Pero bueno. Ya sabéis que a mí me está dando un poco igual. Porque estoy usando mi vida un poco como un recurso. Precisamente por el hecho. De que uno de nuestras artes de cadena. No recubra vida. Pues aquí parece que no hay nada más. Ni siquiera hay un panel de trampa. Ni nada. Es curioso. No suele haber. Muchas alas que no valgan para nada. Pero. Esta. Así es. Al menos de momento. ¡Epa! Por aquí. Hay esqueletos. Ah, por cierto. Una cosa. Si os habéis fijado en el break art. Tiene un alcance considerablemente superior al del arma. Que se note que es magia. Ups. Demasiado rápido. Bien. Sabía que este tenía. Alguna parte más. Fácil de golpear. No llegas. La movida es que si yo bajo. Tampoco vuelvo. Hostia puta. Ah, bueno. Hay cajas allí. Sí, podría apañármelas. Toma. Me he recuperado rápido. Bien, bien. Vamos a desbloquear esta puerta. Ahí está. El óxido de las bisagras ha caído. Nos vamos a reventar el fantasmico. Toma, Critiquín. Hostia puta. Tengo que poner... Ahora que lo pienso. Eso lo puedo activar yo. Está abierto esto. Ah, claro. Que el terremoto ocurrió después. Yo que había venido precisamente pensando en este cofre. Hay una opción. Si no recuerdo mal. Por aquí en algún lado. Esto es. Será el weapon status. Armor status. O information. Vale, no. Estos son los menús de abajo que estás viendo ahora mismo. Creo que era esto. Y el armor status. Esto me va a decir. Cada vez que mi armadura. O mis armas. Ganen algún. O pierdan algún punto de afinidad. Hacia algún tipo de oponente. Ta 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 ta. Esto. Ah, vale. Puedes desactivar. Si por ejemplo tienes problemas de movilidad en las manos. O simplemente no te gusta el estrés. Y no quieres que haya puzles con contador de tiempo. Vale. Cronometrados. Puedes quitarlo. Vale. Hay salas que son en plan time trial. Que te guardan también tu tiempo. Y todo eso. Pues eso lo puedes desactivar. Vale. Yo en principio los voy a dejar. Pero si me tocan mucho las pelotas. Pues los desactivaré. Al fin y al cabo. Esto es más por las hostias y el mazmorreo. Que por los puzzles. Aunque son interesantes. En general. Ahí no he querido continuar el combo. Vale. Ya imaginaba que lo mataría. ¿Da otra zona? Uuuh. Hora de estrenar la lanza. Chicos. Que ya sé lo que viene aquí. ¿Dónde está mi lanza? ¿Dónde está mi lanza? Espérate. Que ahora que me acuerdo todavía. Alguno estaría gritando ya. Ponte el guantelete. Ponte el guantelete. El reinforce de Smash. Es un poco más duro. De tipos de daño. Venga. ¿Qué hay aquí? ¡Hombre del lagarto! Esto es un miniboss. Básicamente. Son de tipo dragón. ¿Vale? Y como quiero preparar esta lanza. Pues vamos a ir empezando con ella. ¡Ahí va! Mira. He ganado resistencia a fuego. Digo afinidad a fuego. Y la he perdido agua. Hubiera jurado que estos tenían música de combate. ¡Ay, qué puto! ¡Vaya una hostia! Ven aquí, cabrón. Ven aquí, cabrón. ¡Devuélveme la vida que me la has robado! ¡Uy! ¡Mierda! Por vocab... Bueno, hostia. Le sigo teniendo... El blanco izquierdo es el débil. Pero le sigo teniendo una gran puntería. Estos cabrones. ¡Ah, claro! Es por la gema. La Braveheart me daba más 20% de impacto con golpes físicos. Bueno, con cualquier ataque no mágico. Ahí va. Bien. Bien, nos hemos ventilado al primero de ellos. Me ha dado su lanza, la Glaive. Unos Knackers de hierro. Grimorio Antídoto. Y elixir de reinas. Deberíamos usar todos los elixirs que tengo. ¡Hemos ganado una habilidad! Vamos a ver si una habilidad de combo que nos pueda servir ahora mismo. Snake Venom nos podría hacer útil. Instill. ¡Ah, está! Pues no tenía el arte que nos daba los Phantom Points. Entonces se ganan relativamente rápido usando las armas. ¿Qué tenemos en defensa? Siphon Soul. ¡Hostia puta! Absorbe maná del enemigo. Es decir, si nos lanza un ataque mágico, el 50% del maná que ese ataque mágico costaba, nos lo da a nosotros. Interesante. Creo que me voy a llevar... Me llevaría el Windbreak o el Terra World, pero es que creo que no me van a ser tan útiles. Voy a poner el Raging Egg, por si tenemos algún momento bruto de... de quedar en la mierda y tener que combatir a dos de vida. ¡Hostia! ¡A la cabecita! ¡A la cabecita! ¡Ven aquí, puto! ¡Ven aquí, puto! ¡Hostia, la fallé! Me la dejo. Vuelvo a entrar. ¡Hostia puta! Este no sé si será más blandito que el otro. O ya con lo poquito poquito que hemos ido ganando de afinidades, le estamos... Este... le metemos más daño. A lo mejor es por el riesgo también. No sé si el riesgo influía también al daño. Aparte del crítico. Y así que tenemos la probabilidad de fallo ahí. Ahí va. Vamos. Reducimos la mitad del daño. Como estoy impactando bien, no me quiero arriesgar a llevarme una buena hostia. Ahí he usado el absorber físico. Nos da una lanza de hierro. Tenemos que hacer un poquito de hueco, al parecer. Nos da una coraza y nos da el sello de lila, que es el que estábamos buscando. Ah, mira, pues la puedo desmontar. En sus componentes. Así no tengo que liarme con el inventario ahora. Vale. En esta sala sí que no recuerdo si había algún cofre. Creo que no. No, no lo hay. Bueno, pues nos han ido a atender una emboscadita, pero hemos salido bastante a irosetes. Y con un par de lanzas nuevas. Uh, espérate. Hostia. Donde antes había un zombie arroin esqueleto. Volvamos a nuestro equipo de... De caza de zombies. Ahora a lo mejor podemos parar un segundito en el workshop y a lo mejor combinar alguna de estas lanzas o... Bueno, podemos combinar una de ellas, la Glyde, porque la Spear era de hierro. Recuperamos un poquito de vida. Aunque absorbimos la mitad de aquella hostia, pues nos llevamos la otra mitad. Que fueron sus 33 de daño. Uf. Hostia. Perrete. Venga, no voy a cambiar de arma otra vez. Ah, he perdido uno de afinidad a no muertos. Si antes digo no voy a cambiar de arma, antes pierdo algo que me interesaba. De aquí voy a romperla de abajo. ¿Vale? Los cubos que tienen los bordes de hierro ya pesan demasiado para levantarlos en volandas. Y lo que hace son empujarlos. Como este está abajo del todo y en una esquina, no lo puedo mover. ¿Por qué? ¿A dónde lo voy a empujar? ¿Desde dónde? Mejor dicho. Me interesan los cubos que puedo coger y llevarme. Entonces lo planto aquí en lo alto. A lo mejor con ese ya me valía, pero bueno. Recuerdo que la pared era bastante altita. Sí, me tiene que valer porque no puedo plantar el otro encima. Voy a dejarlo aquí. El otro no lo puedo plantar encima y si lo pongo ahí en el lado, luego no puedo subir a agarrarlo. ¿Ves? Tenía que valerme. No todos los puzlers usan todos los cubos que hay. Sobre todo al principio. Al principio son bastante... ...forgiving. Si cometes un error y rompes un solo cubo, no siempre te condenas. En el aire te voy a matar. No vas a tocar el suelo, tío. Ahora sí. Venga. Subimos, subimos, seguimos. Vale, pues como he dicho, vamos a poner un segundo por el taller. Vamos a combinar... Combinar dos lanzas, si nos conviene. De hecho, creo recordar que si combinamos los filos, luego podemos elegir, claro, el mango que nos queremos quedar. Entonces, no puedo unir... Puedo combinar. No puedo unir armas nuevas porque no me queda espacio, ¿vale? Las armas que puedes llevar montadas encima son más limitadas que los filos. Y que las... Vamos, que las piezas en sí. Vale. De Spear y Glyph nos llevamos una Spear. La Glyph parece tener un poco más de fuerza. En afinidades no perdemos mucho. Nos quedamos con la mitad de los puntos. Básicamente tendríamos una lanza prácticamente igual que la que ya tenemos, pero con un poquito más de afinidades. En general. Un poquito más en todo. Esto, por ejemplo, pues tú podrías decir, no merecerá pena. Y probablemente tendría razón. No sé si molestarme en hacerlo. Creo que no voy a hacerlo. Voy a guardar en el arcón... Alguno de... No, simplemente voy a desmontar algunas armas, creo. ¿Ves? Mira, montadas puedo llevar ocho. Pues mira, las que no voy a usar... Que son desde luego esta... Y la Glyph esta. No las voy a usar. Entonces las desmonto. Puedo coger otras dos. ¿Vale? Sin necesidades de desmontar ninguna otra. Estas me las voy a quedar de momento. ¿Vale? Y... Bueno, creo que voy a desmontar la ballesta. Bueno, vamos a llevárnosla. Si nos encontramos otras, las podemos desmontar y llevárnoslas desmontadas. Y en caso de que necesitemos, por lo que sea, llevárnosla, pues siempre podemos acercarnos y montar otra. Tenemos hueco para seis mangos, hueco para siete espadas más. Venga. El inventario no es pequeño, por suerte. ¿Vale? Vale, pues ahora tenemos que seguir... Espérate un segundo. El grimorio de Lila abría esta puerta. O sea que ya podríamos proseguir. Pero... ¡Epa! Con la X. No a mijo, con el círculo. Si recordáis... Ahí va. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Tank! Aquí. Hay otra salida. Que me imagino que dará a dos o tres salas que no tendrán salida por el otro lado. Porque los mapas de inicio son un poquito más lineales. Entonces, vamos a ir primero por ese lado y luego ya seguimos por las catacumbas hacia afuera. ¿Vale? Más o menos me acuerdo hacia dónde estamos yendo, además. Y bueno, esta parte del juego todavía es ligeramente lineal. Vale, ya se abrirá un poco más la ciudad. Ganaremos más libertad de movimiento. Podremos deambular de aquí para allá. Pero de momento nos van a ir guiando por las zonas un poquito en orden. Hasta que lleguemos al menos al centro de la ciudad. ¡Uh! Me acuerdo de este puzzle. Me cago en la leche. Para el que tenga vértigo... ¿No se queda montado? Qué curioso. Hubiera jurado que se quedaban montados. A lo mejor tengo que desactivar los de los puzzles que vimos en el menú de opciones. Para que no haya que repetirlos. Bien. Puede que tarde un poquito más de lo esperado en subir los siguientes vídeos. ¿Vale? Que estos habéis visto que desde que he vuelto les he llevado un ritmito de dos o tres días o tres o cuatro días. Pero a lo mejor tengo que parar un poquitín porque me tienen que operar. Es una cosita sin importancia. ¿Vale? No es ningún problema. Pero a lo mejor pues me supone un poco de retraso. ¿Vale? Vamos a darle caña. Es que se nota la diferencia de defensa del que lleva un arma de dos manos. Tío. Vale. Aquí. Mira. El ejemplo perfecto de lo que os comentaba antes. ¿Vale? Una caja con bordes de metal. Solo la podemos empujar. Hay que tener ojo de no dejarla encajada donde no debemos. Y sin embargo, pues una caja de estas pues la podemos apilar sin problemas. En todo lo alto. Vamos, para allá. Ven a mí. Ven aquí, murciélago. Hostia, hay un fantasma también. Murciélago, ¿dónde estás? Me alejo del fantasma por si me tiene un hechizo. Os recuerdo que el otro que nos encontramos sabía de Generate. Ahí estás. Ven aquí. Hermoso. Vuelvete a la otra vida. Terrete. No me mire así. No parece haber más enemigos. Efectivamente, no hay salida por aquí. Pero me imagino que habrá algún cofre. Aquí es la entrada. Algo habrá ahí arriba. Voy a tener que romper esta caja. Para poder rodar este cubo. ¿Habéis visto cómo vamos aprendiendo poquito a poquito las mecánicas? Y aquí nos obligan a aprender cómo se mueven estos cubos también. Dime que estás aquí. ¡Oh, sí! Aquí están los Soul Keys. Esta es la daga que estaba esperando. Lo que no recordaba es que era de plata. Eso significa que aunque hayamos estado entrenando el rapier un poquito para hacer su mismo trabajo, no lo vamos a poder combinar en una eternidad. Porque la plata es un material que no vamos a poder trabajar en talleres hasta dentro de mucho tiempo. Pero ya es una buena arma de inicio. Tenemos un target de bronce, otros nudillos de bronce, máscara de oso, la geralis, zafiro estrellado con el poder de geralis, el valiente. Aumenta ligeramente el poder contra humanos. Nos va a venir Dabuten si queremos hacer el espadón o la fandango contra humanos. Espíritu Horizon nos cura el atontamiento y este, el ojo de argón, que os lo comentaba hace uno o dos capítulos, nos permite revelar trampas. Será nuestra única forma de revelar trampas que haya en una habitación hasta que consigamos el Detect, que es un hechizo. Ahí va. No me he visto ser, no os preocupéis que no en nada. Cogí un poco el frío la semana pasada y ya sabéis que a mí una tos me dura más que algo que dura mucho. No me ha visto ser, no me ha visto ser, no me ha visto ser, no me ha visto ser. Bien, me van a hacer el tiempo. Si me lo van a hacer en... Oh Dios, me van a dar Neandertal, pero seguro. Como veo que me lo van a hacer lo de los tiempos en puzzles que ya he resuelto, lo voy a desactivar porque es un coñazo, ¿vale? A nadie le interesa. Bueno, ya ha empezado mal, de hecho. Y peor ahora. Venga. A tope. Me van a decir Australopithecus. Que eres un Australopithecus. No me interesa speedrunear estas movidas. Pero seguro que hay compilaciones buenas de puzzles a toda pastilla en YouTube. Ah, vale, es verdad que soy un poco retrasado, no me acuerdo nunca del cubo ese. Pues nada, ni eso. Hijo de puta, te vas a enterar. Que gracioso, me cago en la leche. Tengo que equivocar el botón X, me va a costar la vida siempre, ¿eh? Joder. A ver, bonito. Me va a decir Australopithecus. Que eres un Australopithecus. Eres un mono. Más mono que hombre. Hostia, ahí lo pongo mal. Pues bueno, chicos, esto es un ejemplo de cómo no se resuelve un puzzle de tiempo, ¿vale? Venga, soy un titán. Dime que soy un homo sapiens, por fa. Venga, Neandertal, ya es mejor que Australopithecus. Pues ahí te dice eso. Esto es una idea que se nos ha ocurrido por si te apetecía hacer el capullo con los puzzles y divertirte un rato con los time trials. Si te aburres, pues te vas a opciones y dices, quita, bicho. Como estoy haciendo yo. Quita, bicho. Bueno, una curiosidad, ahí lo tenéis. Pues ya sabéis que eso existe en este juego y... El juego dijeron, bueno, ya que hacemos puzzles, pues al que le gusten los puzzles, que se hinche. Voy a aprovechar para guardar, ¿vale? Voy a guardar aquí en el otro lado. También aprovecho... Epa. El memory card de slot 2, ¿no? Solo quería guardar en otro bloque. A mejor. No en otra tarjeta. Vale, voy a aprovechar además para cortar y reiniciar la grabación. Por si las moscas. Que últimamente con la nevada que ha caído aquí en Madrid hay muchos cortes de luz, de internet, de todo. Así evitamos una posible tragedia. Y ya está, si es que no se ha notado. Si es que... Madre mía, qué magia. Abrimos la puerta con el grimorio de lila. Que se convierte en polvo. No. Hostia. Solo un pequeño dibujo, querida. ¿Qué piensas, Hardin? Dioses. ¿Es acaso humano? Lucha con la fuerza de una brigada. ¿Son los riskbreakers todos así de poderosos? Creo que no. Nuestro Ashley es una vasija, ¿sabes? Solamente ha cogido parte del poder que le rodea. Es tal y como he previsto. ¿Y qué sigue, entonces? ¿Qué sigue? Dejémosle que nos persiga un rato. Esto es una locura, Sidney. Los espadas pronto habrán capturado la ciudad. Y no nos atreveríamos a enfrentarnos a sus fuerzas al completo. No hay tiempo para jugar al gato y al ratón. Relájate, mi buen Hardin. Recuerda, todo es parte de mi plan. ¿Era la traición del duque y la intromisión del cardenal y un riskbreaker tan fuerte como un puto titán también parte de tu precioso plan, Sidney? Sidney, perdóname. Cálmate, Hardin. No es de ninguna importancia. Me impresionas, inquisidora. ¿Estás más preocupada por lo que hacemos que por tu propio destino? ¿Qué villanía estás planeando, Sidney? Bueno, estoy preparando un festín para tu amigo. Gilda, meundes, hatis, mota, ferdes, ratis, alba, gilmota, emperador de la sombra, desciende de la oscuridad. Honra, contratos de amistad empapados en pecado. Guía a tu bestia hacia mí. Debo ayudar a papá. ¿Merlows? Equipemos la Fandango. No, equipemos el Tobarish. Bueno, la verdad es que creo que me voy a seguir enfrentando a esqueletos. E incluso creo que los hombres lagarto van a ser un enemigo regular. Venga, la Tobarish tenía sed de sangre de murciélago. La sacamos un poco a paseo. Bueno, como veis esta arcada está tapada con tablones a lo bestia. Vamos a aprender mucho en este juego de los ambientes por lo que nos muestren más que por lo que nos cuenten. De aquí creo que voy a necesitar dos alturas, ¿vale? Por eso estoy apilando. Para poder poner un bloque. Poder poner otro bloque. Esto no lo he probado a la altura que es, pero vamos, con las cajas que me están dando me lo imagino. Subo esto y me voy a lo alto. Igual con uno menos me habría bastado. Pero bueno, ya veis que... Hostia, lo cerraron todo desde dentro, ¿vale? O sea, pondrían los tablones y toda la leche. Que la puerta ya parece que había sufrido daños de antes. Veis que hay algún bloque que falta y tal. Y desde aquí dentro apilaron estanterías con sus libros y cajas y hostias. No les sirvió de mucho por la cantidad de cadáveres que vemos. Nada, voy a equipar la Soul Keys, ¿vale? Que acabo de recordar que la hemos descubierto por ahí. Como veis, tiene una afinidad de 20 a no muertos y de 15 a fantasmas. De 5 al mal. Afinidad a la luz de 20. Y daño piercing 4, 2 de filo. Está de abuten, ¿vale? Es nuestra arma premium ahora mismo. El beso del alma. Escudos, hemos descubierto un targue de bronce. Tiene resistencia a perforante. Pues tenemos un escudo para cada tipo de daño ahora mismo, la verdad. El bachler nos puede ser útil dentro de poco. Vale. Ah, no, espera. Que he equipado el targue. Ahora mismo no me interesa. Ahora mismo me interesa el pelta. Guanteletes reforzados. Los puedo cambiar por unos guanteletes de hierro. O por los de bronce y tengo la parejita. Pero hostia, daño físico 10. La abuten. Teníamos una máscara de oso. Que en afinidades nos da solo dos de esto. Pero da un poquito más de defensa. Venga, a tope. Del jubón tenemos algo nuevo. Sí, tenemos corazas. Que hemos pasado de ellas como de la mierda. Ya hemos conseguido dos. Este está en un poquito mejor estado. Por lo demás son iguales. Sandalias. Tenemos sustituto unas botas largas. Menos defensa. A lo mejor de hecho las reemplazamos por las sandalias. Ah, pero dan un poquito de defensa en general a cada tipo de atributo. Creo que compensa. Perder un par de puntitos de defensa de inteligencia. Por un poquito de resistencia a los tipos de arma. Ahora podemos ir izquierda o derecha. Creo... Hostia, hay que ajustarse a la velocidad. Creo que voy a ir por la derecha. Porque más o menos recuerdo. La zona. Y es por donde... Por donde no se prosigue. Entonces es lo que veremos antes. Creo que proseguíamos por la... Por la izquierda. Aunque también puedo mirar lo que tenemos delante. Que no lo recuerdo. Buen dañete. Vamos a ver lo que tenemos delante. Murciélagos. Murciélagos por doquier. No voy a cambiar de arma. Debería intentar hacer el combo. Aunque sea solo por el puntito. Hostia puta. Bueno, ya veis que esta zona... Pues tenía pinta de que sería una biblioteca. Una escuela. Algo de ese estilo. Porque había libros. Hay mesas en plan pupitre. Era como unos pasillos. A lo mejor se veía un poco en plan academia o algo. Ah, mira. Aquí hay camastros. Y armarios. Y muchos libros. ¿Para qué pensáis que se utilizaba esta parte de... De la ciudad? Los portones son grandes. Hay muchos esqueletos. Llevan armas. Pero no llevan armadura. Llevan harapos. Un poquito andrajosos van. Saint Nostrum. Recupera toda la vida y toda la magia. Hostia puta. Un objeto muy potente quedarnos tan prontito en el juego. Ahí va. Demasiado rápido. ¡Ay, qué puto! Aún así no te dejaré actuar. Vale. Esta puerta está cerrada. No se abre desde este lado. Esto es como un pasillo largo, ¿vale? Y a cada lado hay una... Un fantasmico. Ven aquí. ¿Qué vas a cobrar, cabrón? Y a cada lado pues hay una habitación. Encontraremos más zonas como esta. Son las murallas de la ciudad. La parte interior de la muralla. Ah, hay algún esqueleto también. Aquí estás. Bonito. Hostia, que llevo un escudete. Que llevo un escudete. Al pechote. Ven aquí. Aún aguantas. ¡Al pechote! Esta zona parece más dañada por el terremoto, ¿verdad? ¿Qué conseguimos en cadena? El Mind Ake. Reduce los PM del enemigo. En un 20% del MP que hemos usado. Hostia. O sea que si gastamos mucho mana, metemos daño de mana al enemigo. Interesante. Creo que voy a ir cogiendo las afinidades elementales. Vamos a pillar el Wind Break, por ejemplo. Desbloqueada la puerta. Vemos la luz del día. Preciada luz. Preciada luz. Ahí vemos que esto da al agua. Parece ser. O sea que puede que alguna de las zonas que hemos atravesado estuviera al menos en parte sumergida. Aquella ventanita no se llega, ¿vale? No se podría ni siquiera subir la caja esa, ¿vale? Si fuera una salida, veríamos esta flechita, ¿vale? Esta flechita verde está en todas las salidas. Eso es por si alguna vez dudáis de si una puerta o una ventana es una posible entrada o salida, pues despeja la duda. ¿Qué hay aquí? Hay un perrete. Hay un esqueleto. Y no hay nada más. A tope a por ellos. Uh, el pecho lo tiene más protegido. Este lleva armadura. Ups. ¡Bum! Al perrete este le meto mucha hostia porque creo que aparte de bestia es malvado. U oscuro, una de dos. No, no, espera. ¿Qué digo? Es de fuego. Esto tiene pinta de altar. Bueno, tiene pinta, no. O sea, es un altar. El ídolo que hubiera ya no está. Hay como un par de... Pues eso parece para poner antorchas, ¿no? O algo por el estilo. Fuera lo que fuera lo que se veneraba aquí, no queda ni rastro de los iconos. Poca cosa sagrada queda en esta ciudad que no se haya desacrado hace mucho tiempo. A ver, moquete. Que tengo una afinidad mágica en este arma y no dudaré en usarla. Este moquete es venenoso, ¿vale? Por si os cabe duda, por ese color tan sano que tiene. Fairy short. Esto cura veneno. Perfecto. Es un antídoto, básicamente. Afinidad a la bestia. Este pedazo de portón... No puede significar nada... Importante... Ni peligroso. Lo que no sé... Es lo que quiero hacer. En cuanto a armas. Vale, sí que lo sé. Digo, no, no. No me estoy equipando por arma... Por nada concreto, ¿no? Solo es un montón de piedras. Los iconos, como he dicho, están... Bueno, hay alguno. Los demás están destruidos. Este no. Bueno, un golem. Hostia puta, cero de daño. Ah, es malvado. Qué palé. Híjole, amigo. Ven aquí. Besito del alma. Te vas a cagar, cabrón. No voy a llegar a golpearte más que a los brazos y a las piernas, pero... Te voy a reventar. Hostia puta, le estoy haciendo cero. Me cago en Dios. Tengo Spirit Search. ¿Me puede merecer la pena? Espérate. Esto no es raro, ¿eh? Que te topes con un combate contra un boss y digas... Le hago cero de daño. ¿Qué hago? Si te puedes comer los mocos... Puedes espabilar un poquito. Él tampoco me hace mucho daño a mí. Me ha puesto el escudo que me da protección. Esto es una pelea de espaguetis mojados, tío. Con esto le meto una buena hostia. Pero... Bueno, el impacto... A la cabeza le meto más y al cuerpo le meto más, pero son más protegidos. Es que fíjate, le meto el doble. Creo que por lo que me cuesta... Metemos una buena hostia ahí. Breakard no puede usar, ¿vale? No llevo la espada ahora mismo. Lo que puedo hacer es intentar hacer un combo grande, grande... E ir incrementando el daño. E ir recuperando... PM. Uf, qué mal. Así no, tío. Uh, mal. Le doy demasiado pronto. También puedo aumentar el riesgo e intentar ganar crítico. Vamos. Podría haber cogido el Raging Ake. Digo, el... El Mind Ake. Que nos han ofrecido antes. Gastar toda la magia y luego meterle hostias como panes. Aunque ahora que lo pienso, eso se lo metíamos a los PM también, creo. No estoy seguro. Eh... Estamos acumulando riesgo. Quiero seguir haciéndolo. Pues mira, antes de nada le voy a meter otro Spirit Search. Hostia, esto también se perjudica del riesgo. Pero lo voy a seguir intentando. No recordaba que el riesgo afectara también al impacto de los hechizos. Impactó, impactó. ¡Pam! Toma, cabrón. Dame ese jamoncete. Uh, fallé. Me interesa mantener una cadena que empieza con cero. Es que creo que no. Voy a meterme un... Hostia puta, espérate. Aquí he decidido no jugármela. Y absorber, ¿vale? Por si las moscas. Voy a quitarme riesgo. Voy a tirar un bulbo. Tenía algún grimorio que podía usar. Pero no sé si solo era el de antídoto o alguno... O tenía alguno útil. Vamos a echar un vistazo a nuestros objetos. Así rápidamente. Ta-ta-ta-ra-ta-ra. Elixires, elixires. Grimorio, antídoto. Vale. Pues nada. De gran relevancia. Espíritu Horizon. Fairy Short. Vale, nada, nada. Vale, pues es una pelea... En la que me la voy a jugar más de lo que necesito jugármela, realmente. Pero así es donde... Encontramos la acción. Venga. Veis como va aumentando el daño, ¿verdad? Y con ello la curación. ¡Uh! Critiquín. Toma, cabrón. Nos mantenemos en lo seguro. ¡Hostia puta! Se ha notado ahí. ¡Claro, hostia! ¡Claro! ¡Es un hechizo de luz! Entonces con esta daga equipada... La afinidad aumenta muchísimo. Si no me meto un... ¡Uy, va! Venga, bien metido. Así, si no me meto un bulbo de vera... No me... No voy a impactarle. Llevo mucho riesgo encima. Ok. Venga. ¡Ah, mira! Pues ya está. Es un combate interesante. Para que veáis que no os tiene que desanimar si os topáis con un enemigo y le hacéis cero de daño. ¿Vale? Es normal en este juego. Eso no significa que el combate esté acabado. Significa que no tenéis un arma buena contra él. Por cierto, que no se engañe eso de que diga que hemos completado el 12% del mapa. No hemos completado el 12% del juego ni por asomo, ¿vale? El Exir de Dragoons. La Algilidad. El Grimoria. El Belaurier. ¡Hostia! Prostasia. Brutal. Brutal. No es el contrario de Generate. ¿Vale? Lo que mejora es nuestro equipo. Mejora la eficacia de nuestro equipamiento. El que nos da más fuerza es Heracles. En habilidades de combo. Mira, este es el que comentaba. Pero sí, este quita. No nos hubiera servido. Nos hubiera podido servir... Esto no. Esto tampoco le afecta. Vamos a darnos la Terra Guard. O el Reflect Magic. Hostia. Reflect Magic. No me puedo resistir. ¿Qué ha activado esto? Activado una de las piedras flotantes. Pues mira, hemos hecho bien en venir por este lado. No hubiéramos podido progresar por el lado contrario. Y se desbloquea la puerta. Pues... Dabuten. Este era el altar. Qué gracioso. Me encanta este puto juego. ¿Se nota? ¡Male mía! ¡Madre mía! ¡Qué hora de arte! En cuanto encontremos un punto de guardar, cerrar el capítulo. ¿Vale? Podría haberlo cerrado aquí, después del combate contra el boss. Pero bueno. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Pues ahora os cuento. Justo en la parte en la que habéis visto. Estoy haciendo una prueba. En este episodio. Estoy grabando el audio y el vídeo por separado. ¿Vale? Para que no me pase como me ha pasado en otras ocasiones. De que haya algún problema con el audio. Como pasó en el episodio anterior. Que no se oiga bien. ¿Qué tal? Y no lo pueda resolver sin regrabar el vídeo. Porque estén en la misma pista. Que es lo que pasa cuando capturó con el Fraps. Entonces, pues eso. He decidido grabar el audio y el vídeo por lado distinto. Pero como soy un cutre, pues estuve grabando el audio desde el Movie Maker. Que es lo que luego utilizo para trabajarlo. Podría haber usado el Audacity, ahora que lo estoy pensando. Que es probablemente lo que haga para el próximo episodio. Entonces, cuando llegó a la hora de grabación. Que es al parecer, noticias nuevas para mí. El tope de longitud que te permite grabar un clip de audio. El Movie Maker. Pues me saltó el pop-up. Y no pude volver a la pantalla del emulador. Y el ballestero que había ahí. Pues me mató. Me metió como nueve flechazos el solo. Y me hizo fosfatina. Así que game over. Y por eso he tenido que volver a jugar este trozo hasta aquí. No obstante, ¿por qué os lo voy a enseñar? Porque el combate que hago con el Golem ahora. Es un poco distinto. Intento aprovechar un poco más las mecánicas de riesgo alto. Para que veáis un poco más. Cuando haces cero de daño. Seguir insistiendo en combos largos. Y luego devolver hostias gigantes cuando te las meten. Y un poquito por eso. Pensé que podía merecer la pena mostrar el vídeo. Lo más probable es que os lo esté mostrando acelerado. No estoy seguro. Porque lo estoy grabando antes de terminar de montar. Pero es lo más seguro. Para que no os aburráis. A lo mejor solo muestro partes concretas de la pelea. Pero en cualquier caso. Sí que pensaba que había algo de valor. En volver a mostrarlo. ¿Vale? Una vez termine este cachín. Pues terminamos el final del capítulo. ¿Vale? Que aún queda un ratillo. Antes de acabarlo. No sé si quedaban 15 minutos más. Y dejamos el vídeo en un buen puntito. En cualquier caso. Ya estáis viendo que pelear con riesgo alto. Joder. Se nota mucho. Me están metiendo hostias como panes. Estoy devolviendo por tanto. Una gran cantidad de daño. Y claro. No impacto. Pero es que aunque no impacte. Hostia. Como distraen los brazos. ¿Verdad? Es que aunque no impacte. Anda. No me había fijado que tenía las palabras Emmet. Escritas en el brazo. Mitología del golem. Emmet es la palabra de vida. De hecho. La forma de destruir al golem. Era quitando una de las es. Porque Emmet. Creo que significaba muerte. O virtud. O algo así. Pero me distraigo. Al estar peleando con el riesgo tan alto. Aunque impacte con cero de daño. Si yo mantengo una cadena. Como el daño va aumentando. De forma descontrolada. Mientras yo siga acertando los combos. Pues sigo metiendo golpes. El problema es que yo sea capaz o no. De mantener los combos lo bastante indefinidos. Pero realmente lo que me importa. Más que el daño que yo vaya a meter. Es el daño que voy a reflejar. Aún así. Pues como práctica. Me viene genial intentar hacer los combos gigantes. Pero claro. Cuando pasa algo como esto. De que fallo la defensa. Pues es una pérdida. Quieres que no. Ahí he perdido treinta y pico de daño. Que podría haber devuelto. Porque devuelvo el 40%. Si no recuerdo mal. Pero bueno. Me pareció una cosa interesante. Para que lo veáis. Porque no solo hay una forma de resolver los combates. Y menos en un juego con un sistema de lucha complejo como es este. Y si no tienes un arma buena para enfrentarte al enemigo. Pues sí. Como hice en el combate anterior. Te puedes apoyar en las magias. Te puedes apoyar un poco en el mantener tu riesgo controlado. Y hacer combos manejables. Para ir metiendo un daño consistente. O puedes decir. A tomar por culo. Como en esta grabación. Ir a todas con combos. A jugártela a combos muy largos. Aunque no me esté saliendo tan bien. Porque bueno. Pues es lo que hay. Ya le iré cogiendo más el truco. Pero apoyarte en hacer combos muy largos. En los que metes un daño consistente. Y recuperas la mucha vida que pierdes. Cada vez que te llevas una buena toña. Y cada vez que te llevas una buena toña. Por tanto. Si estás sanote. No tienes que preocuparte de absorber ese daño. Puedes preocuparte en reflejarlo. Y que esa sea casi tu principal fuente del daño. Fijaos que devuelvo tanto daño en una de estas. Como hago en una cadena de longitud media. Entonces bueno. Pues esa es la razón principal. De haberme enseñado este combate. Y ya para redondear un poco. Pues aprovecho. He aprovechado esta parte. Y aquí he estado utilizando todos los objetos de subida de estadísticas. Que no habíamos utilizado hasta ahora. ¿Vale? Los elixirs. Así que bueno. Simplemente porque lo sepáis. Y porque lo veáis. Que los efectos de partículas son muy bonitos todos. Pues se lo pongo. Para que veáis un poco como van aumentando nuestros stats. Un elixir normalmente te sube entre 1 y 5 puntos de la habilidad. Aquí estamos teniendo una suerte negra. ¿Vale? Pero bueno. Luego alguno de los otros pues nos sube 4 puntos. 3 puntos. Está bien. No recuerdo si llegaba hasta 5. Pero bueno. En cualquier caso. Pues simplemente lo he puesto para que los veáis. ¿Vale? Para que luego no os preocupéis. Oye. ¿Y esto dónde está? ¿Y esto por qué no lo has hecho todavía? Mamonazo. Bueno. Ahí está. ¿Vale? Respirad tranquilos. Me encanta el efecto este. Creo que me queda el de Dragoons. ¿No? Ahí está. Sascha. En general. Buenos resultados. Comprobando. Hombre. Tengo el Prostasia. Lo podría utilizar ahora. O podría dejarlo para cuando lo necesite. Y nada. Me quedaré probablemente zascandireando un rato. Hasta recuperar el... Hasta rebajar un poquito el riesgo. Pero a lo mejor ni siquiera me curo la vida que me falta. O a lo mejor ni siquiera recupero todo el riesgo. Y me pongo a pelear. En plan alto riesgo contra los enemigos normales. Vamos a... Vamos a dejarlo así. Y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y después de este fantástico montaje... Vamos a proseguir. Creo que ni siquiera me voy a recuperar. Vamos a ir a tope. Ahí va. Su puta madre. Este es el cabrón que me mató. Debería andarme con cuidado con él. Debería. También puedo. Uy, va. Mierda. He pensado demasiado lento. Todavía me mato otra vez. Joder. Quería usarle para curarme magia también. Ay, si no necesito magia. Seré tonto. Voy a decirle. Quería usar... Bueno, en realidad no. Era por la magia. Joder. Es que mis pensamientos se atropellan uno al otro. No quería estar usando vida, magia, vida, magia... Para curarme vida y magia. Sino para curarme vida... Sin matarlo. Venga, vale. Vamos a dejar caer el riesgo un poquito más. Quería hacer un poco más de combate de alto riesgo. Ya que estamos. Pero creo que con la vida que tenemos... Ya es combate de alto riesgo todo él. Venga. Vamos a ir sorbiendo un poquito de vida. Así... Golpe a golpe. Ah, mira. Me ha dado su hacha de batalla. Esta puerta sigue cerrada. Vale. El problema de esta es que no se abre desde este lado. Bueno, y con esto ya estamos sanotes. Ahí va. Qué puto. Se me pasa por atacar un sitio que no es en el cuerpote. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué habrá en este lado, amigos? Murciélagos y... ¡Uh! Un hombre lagarto. Por esto sí que me cambio el arma. Oportunidades de entrenar armas contra dragones. No hay tantas. ¿Qué llevas? Llevas un hacha de dos manos. ¡Qué puto! A ver para cuándo yo. Parece que los brazos son la parte vulnerable. Me alejo. La lanza tiene más alcance que el hacha, aunque sea de dos manos. Tiene menos potencia, pero... No hay mil manos. Bien, 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 bien. Está tan arriba no te protegerá. La piedra que hemos desbloqueado... Es verdad, no es aquí. Es en la sala de al lado. La sala de al lado... Este río, obviamente, sigue en la sala de al lado. Y allí es donde hay una piedra que nos permite cruzar. Y oigo un moco. Y oigo un murciélago. Hostia puta. ¿Qué te han marcado, tío? Titán. El moquete no sé ni si puede subir. Yo puedo subir desde aquí. Pero es más fácil si rompo algo con una ballesta, ¿vale? Eso es así. Ahí va. Ahí va. Qué puto. No llevo el antiveneno. Pero tengo el grimorio antiveneno. Es un buen momento para usarlo. Grimorio antídoto. A la pose de lanza de usar magia moral. A la fuera. Vale. Ahí, por ejemplo... Ahí, por ejemplo... Si yo llegara... A romper una de las cajas del otro lado... Me lo pondría más fácil a la hora de subir. Entonces, perfectamente puedo coger... Nuestra séptimo cielo. No es una referencia a nada. Epa. Ahora sí. Y hace... Chaca atrás. O hace... Chaca atrás. Y ya estaría. Y tú dirás... Y tú dirás... Pero, Kanz. ¿Y si he combinado mi ballesta... Y ya no la tengo? Pues... Te jodes, amigo. Esto no es el Legend of Dragoon. Aquí se pueden hacer combos con... Con las armas de alcance. Podríamos haber empezado a atacar desde mucho antes. ¿Vale? Tenemos un buen alcance. Pero bueno, no me di cuenta. Ahí va. Qué mal. Dame vida, mijo. Ahí va. No estaba preparado para el golpe de revés. Uh, demasiado rápido. Que te crees que te vas a escapar. Creo que ya no me da tiempo a subir allí. Ah, sí. Sí. Esta piedra tarda en volver. Chachi piruli. Iba a decir que iba a curarme y tal. Pero creo que hay un punto de guardar aquí mismo ya, ¿no? Ahí está. Vale. Y como ahí... Si no recuerdo mal... Hay un boss... Pues es un punto estupendo... Para dejarlo por aquí. Entonces... Bueno, me voy a curar un poquito de vida. Este arma... No sé si me mejora la curación en lo más mínimo. Pero me da igual. Pone que sí. Pone que 95. A lo mejor es que ha aumentado un montón mi poder mágico. Y no era tanto la mejora de la daga. Que aún así... Me curaba bastante más que con esto. Pero bueno. Voy a ir guandando por aquí. En cualquier caso... Pues nada, chicos. Espero que este capítulo os haya resultado entretenido. El próximo capítulo... Empezamos con un boss. Ya os lo adelanto. Voy a arrancar fuertecito. Y nada. Pasadlo bien. Mantenedos a salvo de la nieve. Seguid llevando vuestras mascarillas y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo episodio de Pagrant Story. Aquí en Reddash. Hasta entonces, amigos. Chao. ¡Suscríbete al canal!